Bienvenidos, bienvenidas a un café con Adrián, un podcast donde nos tomamos un café mientras que charlamos un rato. Antes de nada me gustaría dejarte mi página web que es adrianerrantz.com, repito adrianerrantz.com y comenzamos con el episodio 49. Como se puede leer en el título, te lo digo así tal cual, no le importas a nadie. Bueno, no es tan así, tan literal, ¿vale? Porque es algo que me he dado cuenta hace tiempo ya y te puedes fijar un poco en mis vídeos de YouTube y simplemente, bueno, pues vamos a ir un momento a ello. Y es que los vídeos que tienen más visitas verdaderamente no son los vídeos en los que yo te cuento mi vida. O sea, esos no son los vídeos. Los vídeos que tienen más visitas son los vídeos en los que yo cuento algo, cuento una experiencia, cuento algo de utilidad, no cuento en plan, mira, esto es lo que ha pasado en mi día, sino cuento, vale, esta fue mi experiencia en tal, tal, tal. Por ejemplo, bueno, el vídeo que tiene más visitas en mi canal, ¿vale? Es el vídeo de Tripalovsky, que es una canción que me puse a crear un vídeo de 10 horas y al final, pues bueno, ha sido brutal la acogida, pero bueno, eso es lo de menos porque es de gente rusa, de sitios así, que solo vienen a escuchar la canción y ya está. Entonces las visitas principalmente vienen desde ahí, pero bueno. El segundo vídeo es mi experiencia de Erasmus en República Checa, la parte 1 de 2. Y lo que me dice a mí que el vídeo, a ver, sí que gustó, pero a la gente no le ha interesado más, es el tema de que la parte 2 de 2, el segundo vídeo que creé acerca del Erasmus, no haya tenido más acogida, ¿vale? Es lo que es como un poco ñe, pero bueno, no pasa nada. También algo que me gusta mucho y que estoy viendo antes de seguir con los siguientes vídeos, ¿vale? Aunque ahora seguiré comentando esto un poco más profundamente, es que las visitas y demás y el tiempo de visualización, suscriptores y demás, siguen aumentando poco a poco. Pero por ejemplo, algo que me gusta mucho es que, claro, yo durante todo el verano, prácticamente dos meses, dos meses y medio incluso, no estuve subiendo ningún vídeo, ¿vale? Y luego ya pues volví a empezar ahora en septiembre, octubre y demás. Entonces, si ahora sigo con esa continuidad, la verdad es que yo creo que sí que, pues eso, va a ir creciendo todo un poco poco a poco, depende de los tipos de vídeos que vaya creando, pues no sé, la verdad que genial. El último vídeo que he subido me ha gustado bastante porque ha tenido bastante buena acogida en las últimas, es que ni 24 horas, ya tengo 17 visitas y varios comentarios, también varios me gustas y es algo que eso me llama bastante la atención porque dices, joder, es algo que la gente le gusta, entonces se agradece el que haya ese apoyo, el que haya... Al fin y al cabo es que estés contando una experiencia y que la gente, pues, te apoye, a lo mejor por lo que hayas pasado o cualquier cosa o que te anime a seguir en lo siguiente, etc. Y luego, aparte de los vídeos de las experiencias, como digo y tal, porque luego aquí también hay otro vídeo, por así decirlo, en el top, que era el de mi experiencia estudiando grado medio de informática y estoy seguro, o sea, estoy segurísimo que el del grado superior va a pegar también un boom. Va a pegar un boom en cuanto a, pues, por ejemplo, el de grado medio de informática, ¿vale? La miniatura es una mierda, todo tengo que decirlo, pero voy a intentar cambiar la miniatura y demás, a ver si puedo pillar alguna que esté guay, pillar alguna en plan algún frame y luego, cambia la miniatura. Llama más la atención y estoy seguro de que ese vídeo va a volver como a resurgir, porque yo creo que si buscas mi experiencia estudiando grado medio de informática o grado medio de informática o algo así, te tiene que aparecer sí o sí. Y es que ese vídeo tiene 6.368 visitas y es un vídeo grabado en 2017. O sea, imaginaros este en 2020 con la calidad, el salto de calidad, por así decirlo, que he hecho, la repercusión que va a tener y más ahora mismo cuando la gente está viendo a ver que estudie y demás, aunque a lo mejor este vídeo va un poco tarde, pero no quise grabarlo antes porque quería grabarlo bien, ¿vale? Por eso mi momento. Los otros vídeos casi que más ha visto la gente y tal son temas de, pues, dos por así decirlo son el de la cartera de Minimalist Brand, que la verdad es que es una marca que a mí me encanta y si se me jodiera esta cartera me volvería a comprar una cartera de Minimalist Brand, que, bueno, ya de paso, pues, os dejo en los recursos, en la nota del programa. Hoy dejo el link a su página web y a su Instagram. Y luego también el otro es el cinturón de Onigi, ¿vale? Que el título era un poco, bueno, no clickbait, porque es que, en relación calidad-precio, es que es un cinturón para mí brutal, o sea, para mí me parece un cinturón que dices, wow. Le llamé posiblemente el mejor cinturón del trail, entre paréntesis calidad-precio, o sea, en relación calidad-precio, y era como rollo una review y demás. Y la verdad es que tiene bastante, bastante retención, ¿vale? Y eso es algo que me gusta mucho. Tiene 34% de retención el vídeo, ¿vale? Al igual que otros tienen 13, 17, 20 y pico, pues este está como por encima de la media. Al igual que uno de los últimos que subí, que era de a veces solo toca que pase el tiempo, que también tiene un 32%, o la ruta circular de las lagunas, un 33%. Son vídeos que dices, joder, en plan, si tengo tanta retención respecto a otros vídeos, por algo será. Y es que son vídeos, el de a veces solo toca que pase el tiempo, no. Pero, por ejemplo, la ruta circular de las lagunas no estoy contando mi vida, si no es un día que fui a correr y demás, y pues, joder, que estaba bastante guapo el sitio y lo quería enseñar. O al igual que, pues, por ejemplo, uno de cómo aprovechar TikTok para tus negocios online, o muestro mi TSA de TSA Plus. Y es que además estos, estos, son en un periodo de, creo, si no me equivoco, los últimos 28 días. Son los que más retención están teniendo, pero si busco, pues, por ejemplo, desde el último año, ¿vale? El último año, la verdad es que me acabo de sorprender ahora mismo, ¿vale? O sea, me acabo de sorprender, porque hay uno que es que llevo mi mochila de viaje, que además es un vídeo grabado en el Erasmus, que está grabado encima de la cama donde yo dormí y demás. La miniatura está ahí, va, brutal. El 51% de retención. Me parece brutal, pero es que lo que es la mayoría de vídeos, no son los que yo he estado contando en mi vida, sino son los vídeos en los que tú cuentas algo que a la persona le puede interesar. Y con esto me quiero explicar. O sea, no me refiero, pues, con el título de este episodio, que no le importes a tu pareja, a tu familia, a tus amigos y demás, sino al resto de gente cuando tú estás haciendo algo por internet. Pues, cuando tú grabes tu primer vídeo en YouTube, ¿vale? Tú no digas, un día en mi vida, 24 horas conmigo, voy al supermercado y os llevo conmigo. O, yo qué sé, cualquier mierda así. No. Lo que tienes que hacer es decir, por ejemplo, ¿vale? O sea, esto me estoy refiriendo un poco a, yo qué sé, pues, por ejemplo, nutrición, ¿vale? Un canal de fitness. Pues, coges y en vez de poner, yo qué sé, pues eso, o llevo al supermercado conmigo, un día conmigo, no sé qué tal, en plan, ¿cómo hacer que crezcan tus bíceps? Pues, ¿cómo entrenar esta parte lo mejor? A ver, es que es complicado, ¿eh? Es complicado buscar un título así directamente. O sea, yo a veces me tiro tiempo pensándolo. Por ejemplo, el, yo qué sé, rollo como... La mejor dieta de definición, cualquier cosa así. A ver, esos son títulos clickbait, pero yo qué sé, si, por ejemplo, para ti es tu mejor dieta de definición la que mejor puedes hacer y demás, y la que más resultados te está dando, ¿por qué no se lo vas a poner en el título y vas a decir a la gente, mira, verdaderamente esta es mi mejor dieta y es que, pues, puedes conseguir unos, yo qué sé, unos resultados brutales. O, así es como entreno para prepararme un medio maratón. Así es como, yo qué sé, cualquier cosa así. Y no es hablando tú, por así decirlo, en un día, pues, yo qué sé, por ejemplo, un típico vídeo de rutina, no sé qué y tal, que grabas y dices a la gente, mira, pues hoy lo llevo a mi entrenamiento, no sé qué y tal. No, sino simplemente decir, mira, pues, así es como me entreno, así es como puedes conseguir de bajar de X maratón o, yo qué sé, cualquier cosa. Es que es algo que, joder, llama muchísimo la atención de que, pues eso, la gente te puede encontrar, pues, por los vídeos que están interesantes, que a ellos les puede llamar la atención. Pero si vas a vídeos ya de, o sea, sin tener una comunidad, ¿vale? Todo esto es importante, porque esto me refiero al principio. Sin tener una comunidad, si vas a alguien de, mira, pues, mira, hoy te llevo conmigo, hoy vamos a grabar, no sé qué y tal. No, a la gente eso no le gusta. A la gente lo que le gusta es que le digas, cómo poder, yo qué sé, también, incluso otro tema totalmente diferente, cómo ganar dinero con un negocio online, cómo ganar dinero con YouTube, cómo ganar dinero vendiendo zapatillas, yo qué sé, cualquier cosa. Es que hay un montón de cosas, pero, claro, si al principio del todo, sin tener comunidad, hablas de tu vida, pues no lo va a llevar a la gente. Pero luego ya después sí que a la gente incluso le interesa el, hostia, ¿y este tío qué hace? Y no sé qué, tal, tal, tal. Joder, eso a la gente le llama bastante la atención. Entonces, mi recomendación es que al principio hables de cosas interesantes para el resto y no hables de tu vida. Y esto es lo que me he dado cuenta hoy con mi canal, ¿vale? De que solo tengo que ver los vídeos con más visitas en los vídeos con más retención y todo, que dices, joder. O sea, la verdad es que al principio, cuando no tienes comunidad, es lo que la gente va a ver. Es por lo que la gente te va a conocer. Y si luego a la gente le interesas, ya se pondrá a ver tus vídeos que grabes de un día en mi vida, etcétera, etcétera, como he estado comentando antes. Entonces, el tip que mejor os puedo dar, pues ese mismo. O sea, hablad de cosas que sean interesantes para el resto. No hables de vuestra vida al principio. Y yo creo que así es como poco a poco se puede ir despegando. A lo mejor, pues eso sí, quieres grabar vídeos también de tu vida, grábalos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, grábalos. Pero intercala. O sea, no digas, pues grabo todo de mi vida y ya está, es perfecto. No, intercálalos y ya verás cómo la gente ve un vídeo de los otros y a lo mejor ya al siguiente, pues dice, a ver qué tiene este chico en el canal. Hostia, se acaba de subir un vídeo de no sé qué. Pues imagínate algo relacionado con el vídeo que hablabas. Imagínate yo, pues, habiendo grabado el vídeo de informática, cojo y digo, pues mira, así fue mis días en informática cuando estuve no sé qué, no sé cuántos. Por ponerte un ejemplo. Pero, joder, eso es algo brutal. O sea, literal, eso es algo brutal. Y perdonado, ¿vale? Porque había pensado que este era el episodio 49, pero no, verdaderamente es el 48 y es que quería haber grabado otro antes, pero bueno, ya lo dejamos para la semana que viene. Y es que os comento, la semana que viene les voy a hablar un vídeo de qué será, pues, en mis próximos dos años prácticamente, o mis próximos meses o años. Y lo quería hablar, pues, más que nada, pues, simplemente enlazando un poco con el vídeo que subí el domingo, este domingo pasado. Pero bueno, ya va para la siguiente semana y nada, espero que os guste. Entonces, este en el episodio 48, perdonad muchísimo. Y la semana que viene vendrá en el episodio 49 algo que yo creo que puede estar interesante, que es algo, pues eso, contar de mi vida. Pero bueno, si tienen menos visitas, lo entenderé perfectamente y ya crearemos vídeos para poder llegar a la gente, ¿vale? Antes de despedirme, me gustaría que pasaseis por mi página web, que es adrianerrantz.com Repito, adrianerrantz.com Muchas gracias si hayas llegado hasta aquí. De verdad, de corazón. Espero que te haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.